Que el botán no le gusta a Che Siento mucho peor pa' usted Ya lo batió don Campo, amor Todo es según el cristal Tango nuestro como el laurel Que supiéramos conseguir Pucha, qué bien, qué lindo es Esto que aquí siento yo Viva el tango, viva el tango Me esclabraba de pasión y pensamiento Viva el tango que se toca Con pudor de carcajar un entierro Viva el tango que es un fresco De Madonas, Casanovas y Cornelius Comedia humana que a lo malo y a lo bueno Que a lo lindo y a lo feo Lo escracho del natural Ves que va la eternidad Al frasearte un tanguito sensual Tairararazara, tairararazara Música clásica de hoy Con la media luz ritual Y las sillas del bar dadas vueltas En dos por cuatro Beber lerdamente y salir Fatigando veredas Dos Que al desaparecer Por el amanecer Hacen tangos de amor Que el gotán no le gusta ché Si es chorón y es de ayer Y que hay que saber Si el que penó No es el que ríe después Ni un gotán supo el sabio aquel Que de tanto saber murió Y pa'l cajón fue sin saber Que su mujer no lo amó Viva el tango, viva el tango Con su ritmo de trompadas contra el viento Viva el tango que se baila Con el sexo en un poético suspenso Viva el tango que es con pinche Para cada soledad y cada encuentro Viva el tango, todo el tango Dios bendiga cada día El tango nuestro Surge noche Percal, la chumba Silbando, adiós lonino El choclo Divilla, el mármelo Uno El andariego, mi longuita Vida mía, a fuego lento El motivo, bahía blanca La bordona, flores negras Chepo fusa, la tablada Mala junta Suerte loca, la mariposa Volver Por todo el tango va este bendis de mi alma Y con el río de la plata Me emborracho de emoción Viva el tango Y este amor con que lo cuento Porque yo Yo soy el tango Viva el tango y viva yo Viva el tango y viva yo Viva el tango y viva yo Viva el tango y viva yo